Alrededor de 80 niños y jóvenes pagaron una membresía para participar en los entrenamientos realizados en el gimnasio del Club Plaza Colonia. Cliff Morgan, oriundo de Nueva York, jugó en Uruguay en Wellcome y Trueville. Actualmente comparte su residencia entre Nueva York y nuestro país. La clínica de básquetbol de Cliff Morgan viene realizando actividades desde hace tiempo en Uruguay. Y además de Montevideo, ya ha recorrido varias ciudades del interior. No solo Colonia, está Mercedes, voy a Florida, yo voy a Tricarambó y también tal vez voy a tener algo en Maldonado. Entonces estoy por todos lados ahora, San Jose, San Carlos. Entonces sí, yo estoy intentando hacer muchas cosas del interior. Morgan se refirió a los conceptos técnicos que intenta transmitir. Yo estoy intentando mostrar a ellos las cosas que nosotros hacemos en Estados Unidos. Hay muchas más cosas, mucho más físico, hay muchos más detalles, hacer las cosas. Para mí no me importa hacer las cosas rápido, hacer las cosas bien. El coordinador de Plaza Colonia Básquet, Sebastián Vélez, manifestó que fue una instancia de enriquecimiento para los planteles del club. Tanto para los entrenadores, los profesores, como para los chicos, una experiencia nueva. Muchos nos decían hoy en el turno de la mañana, no estaba acostumbrado a entrenar así. Si bien nosotros contamos con un profe, no es la misma metodología porque, como te decía antes, vino a mostrar que en las mismas instalaciones que nosotros entrenamos de una forma, se puede entrenar de otra. El ex entrenador de los New York Knicks entiende que en Uruguay hay mucho más talento del que se logra proyectar en jugadores compitiendo en equipos a nivel internacional. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.